Tenemos información de última hora, estamos a regalarles un noticiente, gracias por acompañarnos. Se produjo un accidente de tránsito en la carretera entre Mazatelango y Retaluleu. Hay tres personas heridas, dentro de ellos un menor de edad. Y es Mario Tomín quien nos tiene los detalles al respecto. Buenas tardes, Mario, adelante. Gracias, buenas tardes, Eli. Efectivamente queremos comentarles de que un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en jurisdicción del kilómetro 177, lugar conocido como la Finca Los Brillantes, Santa Cruz, Muloa, Retaluleu. Un vehículo tipo pick-up donde viajaban tres personas, dos adultos y un menor de edad. Llegó el puente hacia el suelo, una altura aproximadamente de siete metros, según se pudo establecer de parte de los cuerpos de socorro. Queremos comentarles de que gravemente heridos fueron trasladados hacia el Hospital Nacional de Retaluleu por bomberos involuntarios, Jordi Alexis Jack Sebastián, de treinta años de edad, piloto del vehículo. Lo acompañaba su esposa, identificada como Cindy Merari Bonilla Cabrera, de veintiocho, y el niño José Alejandro Bonilla, de dos años. Estas personas, según información de las autoridades, se dirigían de Mazatenango, de Chutepec, con destino hacia este departamento de Retaluleu, de donde son originarios. Se desconoce con exactitud qué fue lo que ocurrió. Lo único que ya las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para poder esclarecer si el conductor de este vehículo viajaba demasiado rápido y por ende perdió el control cayendo a esta hondonada o si este vehículo fue sacado de la cinta asfáltica por otro automotor que circulaba en el sentido contrario. Pero son las autoridades las cuales están realizando estas investigaciones para poder esclarecer el móvil de este accidente, el cual por poco cobra la vida de estas personas. Gravemente heridas, fueron remitidas y auxiliadas por los cuerpos de socorro de Retaluleu. Gracias, Mario, por brindarnos esta información. Un lamentable accidente. Estaremos al pendiente de más información. Muchísimas gracias y buenas tardes.